Música Wow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wow, wow, wow I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito como un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this to 90 is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking can't shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba What, oh, oh, oh Did you see a girl? Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday And I, 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 I know you need a taste Yours now, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the mode, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up, porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles, and have a siesta We can try, pero no one can stop me What me talkie-talkie, wanna see me talkie-talkie, get on Láileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki Here, one minute, call me next There's no heart beating inside your chest It's vanished Until thin air Never to be seen again 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 Lick my lips as you walked away There's nothing left except an empty space Disappear without a trace Your memory leaves your dead entities Or, ooh Joy-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o You're dead to me And-o-o-o-o-o-o-o-o You're dead to me 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 No, 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 no No, 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 no